Zex compra, vende e intercambia móviles, videojuegos, consolas, ordenadores y demás dispositivos electrónicos. Nuestro dogma es que la mejor manera de reciclar algo es usarlo de nuevo. Por eso puedes conseguir dinero rápido vendiendo a Zex lo que ya no usas, o renovar tu móvil, consola y demás, ahorrando mucho dinero. Tú también puedes apostar por un consumo sostenible y ahorrar en nuestras más de 60 tiendas por todo el país, online en webuy.com o en la app de Zex. Zex patrocina Vandal Radio. Hola, ¿qué hay? Muy buenas. Saludos de José Drafuente. ¿Qué tal estáis? Anda que la que está cayendo en el mundo, no queremos ponernos... Eso que llevan los burros, no sé cómo se llama, pero eso que llevan los caballos, que les limita la visión para que solo miren hacia adelante. Evidentemente estamos en un mundo muy revuelto, con conflictos bélicos, aquí y allí, no vamos a repasarlos, ni tampoco es el lugar, pero que vaya por delante que estamos todos pendientes de lo que va ocurriendo. Pero sobre todo, lo que cada semana nos convoca aquí, en este mismo punto, y espero que durante el resto de los días, a través de la web de Vandal, donde no dejan de sucederse noticias cada vez más importantes. Yo, fijaos, la semana pasada no pude estar. Quiero agradecer muchísimo el cariño del equipo de Vandal, especialmente a Jorge, porque asumió el control del programa y, bueno, como él mismo dijo en la edición anterior, había que hacerlo porque los lanzamientos no dejan de sucederse. Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. Muchas gracias, muchísimas gracias. A pesar de su aspecto gruñón, al menos el que podáis percibir a través de su voz cuando opina y demás, no deja de ser que tiene un corazón que no le cabe en el pecho, así que gracias por todo. Y nada, oye, ¿cómo ha ido la semana? Yo, el último programa que estuve, ni más ni menos que Jim Ryan anuncia su retiro, que no es poca cosa, a ver, que es un hombre súper influyente en la industria del videojuego. Y me incorporo en la semana en la que se anuncia y se muestra el restyling de la PS5. ¿Qué está pasando con Sony? Que parece que nos tiene ahí enganchados a ver qué sacan en el blog. Bueno, a quien siga la actualidad del videojuego y quien escuche Vandal Radio toda la semana no le debería pillar por sorpresa esta noticia, porque ya la comentamos aquí hace meses. Además, se ha cumplido tal y como dijeron que iba a ser, que lo de la unidad de lectores traíble y demás. Sí, y también están esperando la Switch Pro, que anunciamos hace tiempo. ¿Eso puede ocurrir o no? Yo pienso que existió de alguna manera, pero bueno, no vio la luz. Pero que se canceló por las condiciones, ¿no? Sí, sí, pero bueno, que lo hemos comentado aquí más de una vez, que es que en el mundo de los videojuegos hay gente que no se debería dar noticias de rumores y filtraciones, y se cumplen el 90%. O sea, es que hay una fiabilidad absoluta y se filtra casi todo. Y bueno, esto de la PS5 Slim, pues era cuestión de tiempo. Además, esas rebajas de precio, eso lo podrá comentar Rubén, luego esas rebajas de precio de 100 euros en España, da la sensación de que se estaban intentando limpiar stock. Y así ha sido. Y lo dijimos. Sí. Y nada, y aquí tenemos el nuevo modelo que ahora comentaremos, que bueno, como siempre, casi todo lo que hace Sony, yo creo, en los últimos años, levanta polvareda, enfada a la gente, no lo hacen las cosas yo creo que del todo perfectas, y hay mucho que comentar, hay muchos detallitos que comentar en esta nueva versión de PS5, que por otro lado yo creo que lo bueno que tiene, viendo el vaso medio lleno, es a los que ya tienen PS5 no les enfadará, porque no aporta absolutamente nada mejor ni nuevo, entonces dices, bueno, no es más potente, ni siquiera mucho más pequeña, bueno, son detallitos y así todos los que se apostaron por PS5, ya sea recientemente o desde sus inicios, pues pueden estar tranquilos que no es un modelo pro ni nada así, y que van a jugar en igualdad de condiciones que quienes se la compren en esta Navidad, están en igualdad de condiciones que incluso al mismo precio o incluso más. Más, por el accesorio, ¿no? El stand. No, bueno, y porque la subida de precios hasta que hubo en el último año ya se ha quedado, no ha sido algo provisional, o sea, los que compraron PS5 por 500, pues ahora cuesta 550, y me parece que se va a quedar como precio estándar, y encima lo del stand, que ahora comentaremos también, que hay que comprarlo aparte, así que yo creo que los que ya apostaron por PS5 se pueden quedar tranquilos con este anuncio, porque este nuevo modelo no tiene casi ninguna ventaja evidente o importante como para decir, vaya, me tenía que haber esperado. Interesantes reflexiones, Jorge, está ahí on fire, quiere enseguida comentar lo que está pasando con ese, a ver, se anunció que no deja de ser importante, sobre todo para todos los que nos encanta el nuevo hardware, y aquellos que son o fans de la marca o le gusta el mundo de las consolas, el que aparezca un nuevo modelo de PS5 y además con esos detalles nos va a dar juego, y además dentro de un ratito va a estar con nosotros Rubén Mercado, y creo que nos va a aportar su perspectiva de ese lado de la industria que tan importante es aquí en Vandal Radio. También lo que me gustaría preguntarle a Jorge, aunque estoy mirando la página web, pero a ver, Activision vuelve a insinuar el regreso de Guitar Hero, ¿qué está pasando con Silent Hill 2? Disney comprará Electronic Arts, o sea, hay un montón de noticias que evidentemente las vamos a dejar para que las podáis consultar en la página web, pero la actualidad ha estado bastante movida o que no ha parado de sucederse, aunque no todos son grandes titulares, pero si hay algo más que quieras recuperar que no sea la PS5 Slim, Jorge, adelante. No, solo comentar que la noticia está de que Disney estaría interesada en comprar una gran editora, es bastante interesante y al parecer algo hay, como que es una pata que le falta a Disney y que quizás se quiera meter el hecho de tener estudios de videojuegos, y claro, si se quiere meter, lo quiere hacer a lo grande y podría ser comprando una editora, y se menciona Electronic Arts porque Electronic Arts al parecer va como loca por la música para que la compren desde hace tiempo y bueno, pues de comprarla tendrá que ser alguien muy grande como Disney, entonces sí que sería, imaginaos el movimiento que Disney se hiciera con Electronic Arts, sería un terremoto, así que no me extrañaría, pero eso parece ser que Disney quiere meterse en el mundo de los videojuegos, es como que están en las plataformas, están en el cine, están en cosas muy importantes y que no estén ahí en los videojuegos, que tengan que ser otros estudios y otras compañías las que produzcan esos juegos, las que se ven los beneficios importantes, a lo mejor ha dicho Disney, pues mira, nos montamos nosotros el negocio con nuestros estudios, creamos nosotros los juegos, así que no me extrañaría nada a ver cómo evoluciona esto en los próximos meses, aunque no sé, esto Alberto lo sabrá mejor, si es el mejor momento de Disney para meterse en semejante aventura, porque no creo que le vayan ahora mismo muy bien las cosas. Alberto González, muy buenas, bienvenido. Muy buenas, José. Pues la verdad, Jorge, es un momento delicado, porque estamos hablando que Disney, más allá de todo ese éxito que ha tenido a través de divisiones como Marvel Studios, con las películas de Marvel, con Vengadores, está teniendo ciertos problemas en su plataforma de streaming, es verdad que los datos trimestrales no están tan bien como ellos esperaban y han sufrido varios reveses en taquilla. No olvidemos que películas como Indiana Jones, como La Sirenita y otras tantas también editadas bajo el sello de la antigua Fox, de Twenty Center Studios, tampoco ha funcionado. Pero puede ser un movimiento inteligente de cara a lo que suelen hacer las grandes corporaciones, que es aglutinar y ofertar la mayor cantidad de contenidos y entretenimiento bajo un mismo paraguas. Pero es curioso porque Disney antes tenía su propia división de videojuegos, de desarrollo de videojuegos, no tuvo mucho éxito, tuvo algún que otro pelotazo pequeño, pero eran los que se encargaban de adaptar las películas, series y grandes licencias. Pero es curioso porque cerraron en 2016, si no me equivoco, y lo dejaron ahí en el aire como que preferían licenciar a otras empresas. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Sony Arts tiene juegos de Marvel, tiene juegos también de Star Wars, que es una de las licencias más exitosas para Disney. Así que puede ser un movimiento inteligente. Pero creo que en el momento quizá no sea el más oportuno, pero ya sabéis cómo funcionan estas cosas. Lo estamos viendo con Microsoft y Activision. Las grandes corporaciones, las grandes absorciones y los movimientos de mercado suelen tomar cierto tiempo y quién sabe si esto es, como bien dices, Jorge, un movimiento de la propia EA para indicar que están en venta, que llevan así varios meses, incluso años, y la propia Disney que también necesita una rama interactiva para todo lo que viene, ya no solo videojuegos, sino realidad aumentada, realidad virtual, nuevas experiencias, desarrollo también de tecnologías de realidad aumentada, realidad virtual para sus propios parques temáticos. Es que es una cosa bastante golosa lo que es a día de hoy una empresa de desarrollo o de editoras, como en el caso de Electronic Arts, que es una de las tres, cuatro más grandes e importantes del planeta. Pues sí, la verdad es que razón no te falta, Alberto. Por cierto, vamos a explicar que aquel o aquella que quiera saber, por ejemplo, uno de los últimos productos que ha lanzado la factoría Disney a través de su plataforma de streaming, que es Loki 2, nos despachamos a gusto en la edición que ya tenéis disponible desde hoy mismo de, ya verás, el otro podcast que tenemos de Vandal, en el que le dedicamos todo el tiempo a lo que ocurre en las plataformas de streaming y en el séptimo arte en general. Gracias, Alberto, por estar aquí. Tengo también a Fran Gemata. Uy, te he quitado la S. Matas. Perdona, Fran. Sí, sí, sí. No, no pasa nada, no pasa nada. Tata Copen, muy buena. Porque tú un poco matón sí que eres, ¿no? Con aquello que te gusta, vas a por ello y pim pam, ¿no? Que quiero decir que me estoy metiendo en un jardín. ¿Y cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Pero yo mato ni muchísimo menos. No, pero en el sentido de que... Cacho paquillo. No, sí, pero que cuando vas a por algo que te gusta, que te interesa... Un juego, por ejemplo. Dime un juego de este mes de octubre en el que no hemos dicho nada, pero estamos en uno de los meses más importantes del año en cuanto al lanzamiento. Si ahora mismo tuvieras un juego que todavía no ha salido en las manos y fueras a por él a matar, ¿cuál sería? Creo que ya lo dije hace unas semanas, pero Alan Wake 2, o sea, no estaría... Vale, que no lo ha cambiado, ¿eh? Sigue, ¿eh? No, no, no. Cuando me... O sea, si tuviera Alan Wake 2 ahora mismo y me dijera, Jorge, oye, el podcast, como me ha dicho hace un rato, no sé, habría puesto ausente o algo así. O, ay, que es que me duele la muela, que tengo que ir al dentista. Una emergencia. Bueno, Fran, gracias por estar conectado. Y tenemos también a Carlos Leiva. Hola, Carlos. Buenas a todos, ¿qué tal? El Sonic, bueno, luego nos contarás a ver qué te ha parecido el Superstars, pero se está escuchando un poco de todo, a ver cuál es tu versión, que estamos muy interesados. Estoy más que seguro, Carlos, que estás metido de lleno en no solo uno, sino en varios juegos que todavía no han salido y que estás analizando, ¿no? Sí, sí, estoy teniendo tarea. Dicho así, déjame que sigo con la reacción. Es capaz de hacer eso, de estar en el podcast y estar haciendo también, jugando o haciendo un análisis. O sea que, bien, Carlos, bienvenido, luego vamos contigo, vamos a saludar también. De hecho, aquí grabando el podcast me he matado varios jefes de Souls y de Blackboard mientras los estaba analizando. Sí, sí, algún día nos tendrás que contar alguna anécdota curiosa que te ha pasado mientras estabas grabando el podcast. Sí se puede contar. El que no vamos a pedirle que haga nada de eso porque nos puede salir por cualquier sitio, por cualquier lado. Ya le conocéis. Rubén Mercado, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo bien y, bueno, el resto también. ¿Tú cómo estás? Pues también bien, vivo, que ya es bastante. Nada, bien, bien, la verdad que todo correcto. Con ganas de volver a estar aquí con vosotros, a pesar de que cada vez me lo ponéis más complicado, al final voy a pensar que es por mí, pero bueno, va a ser que no. Se refiere, que no tenéis por qué saber, pero que cambiamos la hora de grabación del programa. Y claro, un hombre que hace Tetris con su agenda, ¿qué le pasa? Pues que tiene que hacer todavía más Tetris. Y esa es la vida de Rubén, pero bueno, entendemos que estás en la campaña navideña. Oye, muy interesante que estés con nosotros hoy para poder hablar de esta versión de PlayStation 5, que así, dicho a grosso modo, Rubén, no sé, al menos yo, que recuerde, es la primera vez que una revisión de una consola cuesta más cara que la original. A ver, si lo comparamos con el precio de inicio que se puso PlayStation 5, sí. Si lo comparamos con el precio normal, el que está PlayStation 5 ahora, no, porque va a salir al mismo precio y ofreciendo algo más. El problema es que con tanta promoción, con tiendas que todavía mantienen precios antiguos, con lo que no, sinceramente yo he tenido que volver a revisar ahora mismo a qué precio está la PlayStation 5. Y me he quedado alucinado, porque todavía puedes encontrar consola con juego más barato que la consola sola, la digital con dos mandos, es un poco de lío, ¿no? Que eso también habrá que tenerlo en cuenta de cara al lanzamiento de esta nueva versión y a ver cómo lo aceptan las tiendas o qué tipo de comunicación va a querer hacer Sony para poder hacer este impasse, porque van a convivir durante cierto tiempo, a pesar de que, en teoría, cuando salga la nueva, ya no salgarán el chasis antiguo, pero todavía hay en las tiendas, si hay bastante esto que hay en las tiendas, veremos a ver un poco si no nos liamos mucho en saber qué consola tener que comprar y que, en vez de ser algo positivo, se transforme en algo que nos lie demasiado en cuanto a precios y cuál queremos y cuál no queremos. Es decir, que es un poco, esta norma está bien, pero es un poco raro y tendremos que ver cómo Sony o PlayStation en España soluciona un poco este pequeño galimatías que puede haber con, no sabemos bien bien la fecha en la que llegará a España, pero con Black Fridays, con ofertas, con consolas, con juegos, el juego va a ser un poco lío, un poco lío. Bueno, luego vamos con la noticia y nos cuentas. Por otro lado, que nadie se sorprenda de que no estemos hablando de que esta semana ha salido, o ya está disponible, uno de los juegos más esperados por muchos en la consola Xbox, que es el Forza Motorsport, pero es que la semana pasada, en el programa que condujo fantásticamente bien Jorge, la verdad es que se habló del análisis y se dieron detalles, con lo cual, si alguien quiere escucharlo, lo tiene en el programa número 7. Este es el 8 de la temporada número 11. Y hablando de Xbox, y voy contigo rápidamente, antes de meternos en la actualidad y en la PS5, Rubén, había una pregunta de un oyente que te lanzaba directamente a ti, a través de los comentarios, ¿verdad Alberto? Que tenía que ver con los juegos que había en las tiendas de Xbox, que prácticamente estaban desaparecidos o no se veían mucho. Y te lanzó la pregunta ahora que puedes responderla, y además en una semana tan destacada como, bueno, un exclusivo tan importante como el de Forza Motorsport. Es una pregunta que tenía ahí pendiente, que dije en un programa, ya no recuerdo en cuál que la contestaría, pero hasta hoy no he podido venir a contestarla. Y no es una pregunta, aunque parezca sencilla, no tiene una respuesta sencilla, porque aquí hay tres partes importantes, ¿no? Cuando hablamos de software para Xbox, no solo hablamos del software de Xbox en formato físico, porque aquí estamos hablando de formato físico, en las estanterías, la típica cajita de juegos que vas y te la compras, como puedes encontrar de PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, todo esto. Aquí hay dos tipos de productos, los propios de Microsoft y los que llevan otras compañías que distribuyen productos, es decir, Forza Motorsport y Starfield, pues lo vendería Microsoft, pero en cambio, pues otros títulos como la FOSP o como cualquier título de Capcom o lo que sea, pues lo llevan otras compañías. Entonces, aquí hay como tres culpables, que tampoco hay que decir culpables, porque al final el último culpable es la demanda, ¿vale? Primero, las compañías, es decir, Microsoft, Playon, todas estas compañías que hacen una tirada muy corta, si es que la hacen de algunos títulos, sobre todo esas compañías que tienen títulos multiplataforma, muchas veces no se deciden a lanzarlo en Xbox, porque las cantidades mínimas de fabricación, a pesar de que han bajado mucho, siguen siendo altas para la demanda que hay en el mercado español. Entonces, vamos a la demanda y, para que llegue al usuario final, tienen que ponerlo en las tiendas. ¿Qué pasa? Hay tiendas que, para la poca venta que tienen, tanto de software y, sobre todo, para la gran dificultad que tienen muchas veces para conseguir consolas, ellos van simplemente por rentabilidad. Un metro de lineal o un metro de estanterías en el Carrefour o en el Game o en el MediaMarkt tienen un coste. Las empresas miden los metros de espacio donde se colocan las cosas, sean videojuegos, sean neveras, sean televisores, por una rentabilidad. Si no tienen rentabilidad, pues esos espacios se van recortando. Cuando se van recortando, aún hay menos exposición de juegos, con lo que hay menos venta y la rentabilidad va hacia abajo. ¿Qué termina pasando? Que son plataformas que terminan casi desapareciendo. En algunos casos, incluso desapareciendo. Y no es algo de Xbox Series, sino que ya pasaba con Xbox anteriormente, en el que cada vez costaba ver más juegos en el lineal. Si eso junta, es el que muchas compañías, al ver que hay poca demanda y que no son capaces de colocar, aunque sea una primera tirada, que estamos hablando, si no recuerdo mal, estamos en 3.000 unidades. Aunque parezca poco, porque hace años esas cantidades mínimas de fabricación de PlayStation y de Xbox, por ejemplo, eran mucho más altas. Con Nintendo siguen siendo altas y, encima, se traen desde Japón, con lo que no se duplican aquí. Los juegos de PlayStation y de Xbox se duplican en Europa, en Austria y en Irlanda, si no recuerdo mal. Entonces, las compañías, como no tienen un mínimo de unidades que le van a comprar los clientes, pues ya no pueden traer estas 3.000 unidades porque no las van a vender. Y eso se va retroalimentando. Al final, ¿qué pasa? Pues que terminan quitando los espacios, las compañías dejan de traer esos juegos en esa plataforma porque los clientes no trabajan en esa plataforma, y es el pez que se vuelve de la cola. ¿Quién sale perjudicado al final? Pues la gente que quiere comprar juegos. Por suerte, con Microsoft tenemos el sistema Game Pass y tenemos un porcentaje de ventas digitales bastante más altas, pero todavía hay mucha gente que quiere comprar juegos físicos. Pero es que es difícil encontrarlo. Sí que hay otras vías de tiendas online en las que sí que pueden encontrarse. Si es que la compañía lo edita. Si no lo edita, pues tienes que ir a importación o incluso en muchos territorios ya no solo no lo hacen para España, sino que no lo lanzan la versión de Xbox en físico, que sí que está en digital, pero no lo lanzan en físico en toda Europa, por tema de idiomas, por tema de packaging. Además, no se puede unificar. Tú no puedes, en muchos casos, las necesidades son las que te pide el gobierno italiano, por ejemplo, o incluso vamos más cerca, el gobierno portugués. Tú no puedes decirle a Playón que vende en España y en Portugal que con los dos territorios juntos a lo mejor sí que pueden llegar a esas 3.000 unidades, cuando para Portugal tienes que ponerle una etiqueta especial que pide el gobierno, que lo que es la carátula tiene que venir en el idioma cada uno del país. Entonces, incluso los mismos países ponen muchas complicaciones para que una empresa diga, bueno, pues vamos a hacer una fabricación conjunta para dos o tres territorios, que antes sí que se hacía porque ahora no se puede. Entonces, todo va complicándose hasta el límite este entre que las tiendas no quieren trabajarlo porque no tienen demanda. Habría que preguntar si no tienen demanda porque los clientes no van o porque han dejado de ir porque no tienen juegos, pero al final termina pasando lo que termina pasando, que la gente que quiere comprarse un juego de Kirbox, cuando lo encuentra, las cantidades que colocan son muy pequeñas porque se compra muy poco y se agotan rápido porque sí que hay demanda, pero cada vez quedan menos puntos de venta y sobre todo puntos de venta especializados en los que vas a poder comprar juegos de Kirbox. Y es un mal endémico de difícil solución cuando Microsoft, que es la que tendría que intentar levantar un poco el abastecimiento de consolas, que es lo que haga que la gente tenga consolas y tenga juegos o incluso su software, tenga también bastante implicación en eso. Y realmente, desde que vieron esos cambios tan drásticos en la distribución de Microsoft, pues España somos un poco los apartados. Hay consolas, pero de una manera de un reparto un poquito extraño. Es una explicación un poco extraña. Bueno, no tenemos la culpa a los consumidores, pero terminamos sufriéndole a los consumidores, pero tampoco tienen la culpa a las tiendas, pero sí que las tienen, pero tampoco tienen la culpa a las compañías, pero sí que los tienen. Es decir, que al final todos y ninguno. Oye, Rubén, ahora que estás escuchándote, me ha venido una pregunta. Yo tengo la percepción de que actualmente se editan un montón de juegos, juegos muy pequeños, juegos indies, juegos que hace unos años, yo creo que no se hubieran editado y me sorprende la cantidad de editoras muy pequeñas que hay en España, distribuidoras, y que se sacan juegos, pues eso, juegos que eran destinados a digital y que salen en físico. Y me sorprende a veces, juegos que veo que son muy nicho y que venderán poquísimas copias. La pregunta es que si el hecho de producir un juego en cuanto a editarlo, a fabricarlo, vamos, la cajita, el disco y demás, y ponerlo en una tienda, ¿es más barato que nunca? Porque es que, por eso, tengo la sensación por eso, porque veo juegos muy pequeñitos editados, que a lo mejor llegan a España, yo que sé, 50 copias, pero que llegan. Y antes, no sé, yo no creo que, no se editaba tanto indie en formato físico hace unos años. Bueno, 50 copias, que lleguen 50 copias, que se vendan 50 copias es otra historia. Llegar, llegan bastantes más, ¿no? No se pueden editar, a no ser que sean ediciones como muy limitadas, de limited room games, que se venden vía online o vía digital, no digital, sino venta online, pero que te lo mandan en físico. Lo que sí que ha cambiado, primero, las cantidades mínimas de fabricación, que son más bajas, que han bajado mucho respecto a lo que había en PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox, yo recuerdo en una época que la cantidad mínima de fabricación de un juego de Xbox eran 15.000 unidades. Entonces, eso bajó porque en algún momento era inviable, para un territorio era inviable poderlo hacer así. Antes sí que se hacían duplicaciones o producciones para diferentes territorios, pero con tanto cambio de territorio no se puede hacer. Los costes de duplicación, no te digo exactamente porque no sé cuánto han bajado, pero sí que se han puesto como más accesibles. Lo que sí que ha cambiado y es algo que aquí en España se agradece y que muchas empresas españolas, pequeñitas, editoras, no creadoras, porque al final aquí está el creador del juego y luego está el editor. Tú puedes tener un buen juego, pero si no hay nadie que te lo quiera editar o no hay nadie que lo quiera planchar en un formato físico, pues lo sacas en formato digital y ya está. Pero hay algunas empresas que para ellos un doble A se transforma en el mejor juego que tienen en su catálogo y aquí es donde está la gran diferencia. Es decir, títulos que a lo mejor en una gran compañía como Bandai Namco, como Playon, como Electronic Arts en su momento que ahora está con Bandai Namco o Ubisoft, son un poco entre comillas, para ellos es un incordio, es un poco morralla. Ahora que voy a meter este juego aquí saco 200 títulos al año de los 200 títulos 150 son triple A y el resto son super triple A y este juego ¿qué voy a hacer con esto? Esto me va a costar más tiempo el enseñarlo, el presentarlo y todo y no voy a tener presupuesto de marketing ni nada. Esas empresas hacían que muchos juegos se perdieran. Luego aparecen empresas que esos restos, esos pares sueltos que les quedan a las compañías grandes es oro para ellos. Empresas como Meridian Games empezaron así. Ahora hablamos de Meridian Games y decimos está pillando juegos chulos y cada vez va pillando juegos más chulos pero si nos vamos a los inicios de Meridian por ejemplo porque en su momento estuvo Badland también o otras compañías pequeñitas pero ahora el ejemplo para mí el mejor ejemplo es Meridian. Ahora decimos pues lleva un Calixto Protocol o lleva este título o lleva Metal Gear Collection ahora y dice joder que guay como mola pero los inicios de Meridian con Sergio a la cabeza eran captadores de pares sueltos pero para ellos los trataban como si fuera un triple A le ponían muchísimo cuidado intentaban hacer ediciones que tuvieran un contenido adicional mucho más atractivo se peleaban con los creadores a nivel internacional para conseguir cosas que otra compañía hubiera pasado oye cuánto es el mínimo 10.000 por 5.000 pues los traigo y ellos lo han tratado tan tan bien que conseguían espacio en revistas especializadas análisis en Vandal en muchos otros sitios que a lo mejor en mano de una compañía grande no hubieran aparecido cuando haces ese trabajo y estás encima y cuidas el producto y no solo miras el producto por la cantidad de copias que puede vender sino por el potencial real que puede tener al final se transforma de que de no estar en ningún sitio tienes la posibilidad de estar en muchos sitios y en cuanto más sitios estás más unidades vendes ha ayudado también mucho Nintendo Switch Nintendo Switch yo creo que es la gran salvadora de los juegos indies de los últimos 20 o 30 años porque vemos como juegos que a lo mejor en una situación normal o que salen en Nintendo Switch en Playstation 5 o Playstation 4 y Xbox y la diferencia de ventas lo vemos muchas veces en las ventas semanales incluso tú y yo Jorge lo hemos hablado como un título que a lo mejor en Playstation 5 vende en su primera semana de lanzamiento 50 unidades pero es capaz de conseguir vender 500 o 600 unidades en Switch que para el Electronic Arts de turno eso lo vende en 10 minutos de cualquiera de sus grandes títulos pero gracias a eso podemos disfrutar de juegos que a lo mejor no hubiéramos podido disfrutar en formato físico y no es que hayan cambiado los costes que también sí que ha cambiado la implicación de algunas compañías que de pares sueltos de uno lo ha transformado en pepitas de oro diamantes que puliéndolos un poquito consigues tener un gran título y que ahora le permite a Meridian pues pelearse en todos los eventos internacionales como Games o como cualquier evento IndieDev que están en todos que ese es el gran secreto también de que para conseguir cosas chulas no tienes que esperar a que te vengan a tu casa y te toquen la puerta sino hay mucha gente que ya va buscando estas cosas y gracias a eso pues consigue ahora codearse con algunas empresas mucho más grandes para tener la distribución de Konami ya no solo en España porque esto lo hacen a nivel internacional muchas veces y eso le ha permitido pues cada vez ser más selectivo sin olvidarse de sus inicios y sin pensar pues que por qué un kokun no puede estar en formato físico por qué un título yo que sé de cualquiera de los que hemos podido disfrutar un tunic o algún juego de estos que son juegos que son carne de formato digital pero que en manos de gente con muchas ganas lo pueden transformar en unas buenas ventas en formato físico madre mía yo creo que eso más que una explicación ha sido un tech talk un Rubén talk porque hemos aprendido un montón de cosas como siempre con él de la distribución de videojuegos también os digo una cosa gracias Rubén si alguien quiere encontrar en formato físico en sus estanterías juegos de Xbox o de Play 5 o de Play 4 o de otras generaciones la respuesta es bien sencilla en tu estantería hay una conversación entre videojuegos olvidados yo era el FIFA de su vida y me ha dejado chupando banquillo pues yo llevo 574 días abandonado en Animal Crossing y hay un unicornio que me mira chungo peor está Mario Kart ahí hinchado a plátanos porque no tiene a quien soltarlo mamma mía tus juegos merecen una segunda vida bájalos del estante porque en CES te los cambiamos por dinero en efectivo trae tus juegos y consolas a CES y consigue Pastuki de la buena tiendas por todo el país y también online busca CEX ¡Vámonos! Vámonos a degustar una noticia que yo tenía ganas especialmente de que llegara y ya está aquí no es para menos porque incluso tú o tú que me estáis escuchando también estabais esperando que llegara el restyling de la Playstation 5 y Sony confirmó este martes en su blog oficial los rumores que se venían oyendo desde hace muchos meses atrás Playstation 5 va a recibir sí o sí un nuevo modelo con diseño renovado pero ojo con las mismas especificaciones técnicas lo bueno de Bandal Radio es que si no estás muy muy pendiente de lo que es la actualidad te vamos a poner al día de en qué diferencias hay entre una y otra bueno esta nueva versión de Playstation 5 se pondrá a la venta en dos ediciones una completamente digital y otra con lector de discos aunque a la digital también se le podrá acoplar el lector de discos que se venderá por separado que era una idea fantástica que hubiese estado bien que lo hubiésemos podido disfrutar desde el principio habré elegido esa opción pero bueno no se va a llamar PS5 Slim oficialmente sino que se va a llamar tal cual Playstation 5 y reduce su volumen en un 30% estará disponible por 549,99 euros con lector y sin lector 449,99 euros se podrá comprar el lector como decía antes por separado como un accesorio por casi 120 euros internamente completamente iguales a los anteriores modelos a excepción de que tendrán más espacio de almacenamiento en vez de los 825 gigas pues van a tener un terabyte no tiene fecha de lanzamiento como tal eso lo decía antes Jorge creo se estrenará en noviembre eso sí en Estados Unidos y poco a poco llegará a otros mercados como decía es muy importante que entendamos que no habrá dos modelos coexistiendo en las tiendas sino que este modelo sustituirá a los modelos originales su peso se ha reducido también aparte del volumen el peso un 18% y un 24% con respecto a los modelos anteriores y su carcasa está dividida en cuatro paneles abajo blanco mate y arriba acabado brillante y como decía una revisión de la consola que sale a un precio mayor que la original pues hombre es una situación especial pero también os digo y antes de que piena la redacción que desde luego lo miremos por donde lo miremos la pandemia Jorge ha transformado la realidad a la que estábamos acostumbrados en otras cosas y espérate que habrá más ¿qué te parece? si esta generación parece que apunta que va a ser más larga de lo normal por todo ese inicio lento que tuvo yo que salga esto por cierto tampoco creo que descarte necesariamente que no vaya a haber un modelo pro había rumores también así que no te extrañe que el año que viene tengamos la PS5 Pro y este sea el modelo básico y sobre los detalles pues hay cosas que están bien cosas que están mal a mí el diseño me gusta más que el de la original que no me entusiasmo en ningún caso y este tampoco es que me enamore pero me gusta un poco más que el modelo original yo creo que a la gente que no le convence cuando la vean directo creo que va a cambiar de opinión creo que ese 30% menos de volumen se tiene que notar y mucho y al ser un poquito más recogidita yo creo que va a ser más bonita y luego lo del lector ya lo dije cuando se filtró que me parecía una gran idea y qué pena lo que tú has dicho que no hubiera sido desde el inicio así porque mucha gente a lo mejor se hubiera comprado la digital y luego se hubiera arrepentido pues bueno se compra el lector luego aparte está bien que esa pieza se pueda cambiar porque a lo mejor es una cosa de la consola que se te puede romper en el futuro y la puedes cambiar y lo que pasa que luego están los detalles el precio del lector pues creo que es un poco excesivo esos 120 euros si los comparamos con el precio en Estados Unidos que son 80 dólares más impuestos es mucha lo hemos hecho una noticia es más de un 30% de diferencia ahí hay algo raro porque no es igual la diferencia del resto del dispositivo Jorge perdona que te interrumpa algo relacionado con el tema de canon de piratería o temas legales el canon digital en España por incluir una unidad de lector blu-ray son 5 euros o sea tampoco estaría justificado por ahí no sé qué puede ser exactamente pero si te das cuenta cuál es la diferencia de precio entre el modelo digital y el modelo físico son justo 100 euros ¿no? entonces es si te arrepientes si quieres cambiar ese movimiento que hiciste de comprarte la digital pues no son 100 euros más son 120 es como 20 euros más no sé es más o menos razonable lo que pasa que bueno es un poco rara la diferencia de precio con el lector en Estados Unidos está un poco infladillo y luego bueno pues el detalle ese que no incluye ya el stand vertical pues qué va a pasar que eso no me ha quedado claro quiere decir que puedes ponerla en vertical sin ningún riesgo que no hace falta el stand para nada quizá al ser más pequeña no es como que se vaya a caer en una enorme torre es como la otra o que vibra menos yo creo que algo ya lo hicieron con alguna consola es decir la consola supongo que podrás ponerla pero había mucha gente creo que era con la Playstation 2 Slim que la podías poner horizontal sin stand y si querías ponerla en vertical la podías poner pero era recomendable poner un soporte pero no creo que algo que es indispensable no lo pongan incluido si no lo ponen incluido es porque se podrá poner sin ser indispensable yo imagino que no pasa nada que se puede poner en vertical y no pasa nada y de hecho Playstation 2 yo recuerdo que la yo cuando la tuve la puse en vertical desde el primer día porque era muy bonita y vendían un stand vertical aparte pero no era necesario porque se supone que no pasaba nada aquí la Playstation 5 el modelo base le incluyeron ese stand vertical y todo el mundo lo pusimos claro porque era como bueno esto te viene con la consola y es obligatorio ponerlo pero yo imagino que este nuevo modelo si te lo venden aparte es que no es necesario y se puede poner sin ningún problema luego amplía un poquito el almacenamiento no mucho pero bueno es un poquito y mantiene precio que eso quizá hay gente que lo pueda considerar polémico pero yo creo que vamos a una generación de mantener bueno esto ya viene de lejos pues si os fijáis en la evolución del precio de Play 4 bajó muy muy poco eso de de los tiempos aquellos de Playstation 1 y Playstation 2 que las consolas iban bajando poco a poco según avanzaba la generación y cuando llegábamos a final de generación estaban prácticamente regaladas eso ya se acabó hace tiempo y yo creo que van a tener toda la pinta de que van a mantener precios prácticamente intactos durante toda la generación hemos visto un poco también en Switch que yo creo que Jorge que la baja mucho justamente ayer es algo que a mí lo del precio que se mantenga me parece medio normal a pesar de que yo creo que han bajado costes de algunas cosas para poder subir esa capacidad de disco duro pero justamente ayer yo estuve reunido con alguien de la principal empresa que hace los discos duros SSD específicos para Playstation 5 y aquí hay algo a mí aquí es donde no me cuadra porque me está diciendo que vamos a ver una subida exponencial en los próximos meses de los discos duros SSD ya no se los de Playstation sino todos con lo que a mí me sorprende incluso que se vaya a vender al mismo precio con esa subida que bueno que él dice que va a ser a partir de ya de una subida bastante grande de todo lo que son los costes de discos duros SSD y esta consola lleva discos duros SSD con lo que no me extrañaría que incluso de una manera o de otra maquillado con juegos o sin juegos incluso nos tuviéramos que volver a encontrar con situación de que tienen que subir algo el precio yo creo que no porque cuando hay un modelo slim o un rediseño de una consola de este tipo Playstation lo ha habido siempre a lo largo de la historia la empresa lo que está haciendo es ahorrando costes o sea es la misma potencia que hace 3 años que hace 4 años pero fabricar ese procesador fabricar esa GPU le cuesta mucho menos a la compañía entonces ellos el coste de fabricación de la consola de los componentes en general sin hablar del almacenamiento seguro que es menor que hace 3 años ahora mismo que han subido un poquito el precio de los SSD pues se compensa por el otro lado de que los costes de fabricación del hardware en general yo creo que serán menores así que no creo que vayan a perder y no creo que vayan a volver a subir de precio es que me parecería ya una locura que dentro de unos meses digan oye que es que tenemos que subir otros 50 euros la consola y que se ponga 600 yo sinceramente no veo ese escenario me parecería muy loco yo creo que al final se compensa una cosa por la otra veremos si está claro que los costes hacen que se pueda mantener que a lo mejor se hayan guardado un poquito de ese margen que siempre pierden que dicen que pierden y que aquí puedan empezar a ganar que siempre se dicen que con la reedición los restyling o las slim es cuando empiezan a ganar las consolas algo de dinero pero claro al final es un componente que ellos aunque se hayan asegurado una gran cantidad no dominan lo que a mí me ha sorprendido de la nota de prensa que lo dicen además tan tan guay es no os preocupéis que no van a coexistir las dos máquinas no es no os preocupéis que cuando empecemos a vender la nueva ya no venderemos de la antigua pero en las tiendas vamos a ver playstation normal la que vemos ahora digital y con disco pero también vamos a ver esta entonces sí que van a coexistir y aquí el lío se puede montar grande porque como no expliquen bien lo del lector el que se compre una play 5 de las de ahora sin lector pensando que va a poner va a poder poner el lector porque la comunicación será oye pues con la digital puedes poner el lector a ver cómo se va cómo van a estar o cómo van a poder posicionar cuatro consolas iguales físicas o no físicas en unos lineales con los packs con juego los el juego el pack de la navidad con el juego yo que sé el pack con el speed no hayamos visto con la actual pero ¿sacarán algún pack con la consola antigua o solo van a haber packs con las consolas actuales y las antiguas en el vender solas es decir va a ser un lío un poco no crees que han estado limpiando stock estos meses con esas rebajas de 100 euros y precisamente para que no ocurra eso están han aligerado stocks pero stocks hay mucho hay mucho stock que oye que tampoco vamos a decir antes de febrero joder lo complicado es conseguir una consola porque no hay más stock ahora tampoco vayamos a decir ostras es que hay mucho stock y también es un problema stock hay y hay bastante y además sin esa fecha de lanzamiento claro no van a dejar el canal pelado para que en black friday o en épocas tan importantes como ahora puedan llegar una cantidad de consolas a mi la sensación sensación y esto no es información ni nada a mi la sensación que me da es que este modelo va a ser un modelo bastante bastante testimonial seguramente lanzado en la última época de la navidad y en el que se van a basar mucho en campañas en promociones en packs y todo esto es la que tienen actualmente que tienen stock sabemos que los distribuidores tienen stock y tienen stock para bastantes semanas o meses incluso los black fridays las promociones de black friday no se cierran un día antes las promociones de black friday están seguramente con las grandes compañías ya cerradas y con espacios en los catálogos y con promociones con juegos y yo no he escuchado a nadie de la parte del retail que diga esta consola sí ya lo sabía muchas veces nos enteramos de cosas y dice bueno algo nos dijo sony o algo nos dijo nintendo cuando salía la oled nadie sabía que iba a salir la oled pero ya se olía porque había muchos retailers que decían no nintendo me ha dicho que guarde un espacio en el folleto de navidad que a última hora nos lo dirá pero que de la insignia compremos algo menos porque van a hacer algo especial sin decir el que ya estaban diciendo que algo había ya se cocía algo pero de esta yo no escuchaba a nadie el retail comentándome nada entonces va a ser raro Rubén cuando se produjo el anuncio que nos ha dado fecha en Europa y se dijo que va a salir en noviembre en Estados Unidos y que más adelante va a ir llegando al resto de territorios a mi me parece como muy extraño muy ambiguo el tema es como que más adelante porque no decían semanas ni meses y entonces ahora que estás explicado todo esto ya cobra todo más sentido un poco que yo creo que va a empezar a llegar a otros mercados en relación a como de limpio tengan el stock de limpio el stock de la antigua yo creo que están un poco esperando a ver a eso a ir limpiando limpiando stock y ya cuando lo tengan todo muy limpio el mercado ya meten el nuevo modelo porque ya te digo que el hecho de que no dieran fecha en Europa fue muy extraño si es algo raro pero bueno es una manera también de a lo mejor de decirle el que quiere comprarse una play 5 por ejemplo la semana que viene oye que hago me espero va a ser ya no digo solo por estética que a mi tú decías que esta te gusta más que la anterior yo por ejemplo me gusta más la anterior que esta sin verlas una al lado de otro me parece que cuando las vea si que es verdad que la primera que a mi me gusta es un trasto considerable en cuanto a tamaño y esta pues me gustaría ver 70% más pequeño el peso pues puede ser algo por lo que pero a mi la primera foto que vi ayer no me gustó la vi no lo sé a lo mejor la vi poco pero no me terminó de gustar no es aquello que dije hostia mola por ejemplo la Xbox Series X para mi es una consola muy elegante muy bonita que a mi Playstation 5 es mucho más futurista es más no sé más 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 del futuro la otra es como más austera pero el que se la quiera comprar ¿qué hace? tú ahora imagínate que te quieres comprar una Playstation 5 ayer y dices oye pues tengo un dinero y me quiero comprar la Playstation 5 y me da igual porque no la quiero con el FIFA ni con el Spiderman no tengo prisa y ahora te dicen esto y te dicen noviembre en adelante noviembre en adelante puede ser el 30 de noviembre o el 23 de abril es decir eso sigue siendo adelante siempre que esté dentro del año fiscal que es cuando normalmente haces ese tipo de lanzamientos ¿qué te compras? eso no es comercialmente es muy interesante esto que estás diciendo porque no me he parado a pensarlo ponerme en la piel ¿no? de alguien que se iba a comprar una Playstation 5 ahora en otoño y que le hacen este anuncio ¿qué haces? claro es como yo yo me esperaría porque es que a mi me gusta que sea más pequeña pero yo que sé habrá gente que le dé igual no lo sé sí sí es de poner una tesitura un tanto extraña la verdad en la digital está claro yo creo que ahora mismo las tiendas que tengan consolas en versión digital tendrán que empezar a hacer cosas para quitárselas porque yo creo que sí que sí que está muy claro en el que dices me quiero comprar la Playstation 5 porque ahora mismo creo que mejor digital pero si luego vas a ver que tienes esa al mismo precio y que si te arrepientes si oye pues si ves que el seminuevo está súper bien si ves que hay un montón de promociones en físico te gastarás en vez de 100 pavos más pagarás 120 vale pero tendrás la opción pero con la que tienes ahora no tienes la opción es decir que que está muy bien y está bien que vayamos evolucionando pero a veces estas cosas no sé si supongo que lo tendrán totalmente medido y controlado pero puede producir el efecto contrario es el no vamos a vender más sino que vamos a crear como más sensación de me voy a equivocar y esta nueva me espero vale Jorge muy bien me espero y sale en diciembre vale no estará en promoción porque en diciembre las cosas no estarán en promoción pero entraremos en lo mismo me compro las de primera tirada o me espero a que cambien algo el chasis por si no sale bien es que vamos alargando y alargando que a lo mejor no había necesidad tal y como está el mercado y que llevamos desde febrero teniendo consolas en el mercado si se lanzó hace tiempo pero poder comprarse una consola libremente tampoco hace tanto que lo podemos hacer es decir no tengo muy claro cómo va a aceptar esto y si se van a tomar decisiones o vamos a ver alguna notificación de PlayStation España diciendo esta la lanzaremos a partir de la segunda quincena de enero y quitar ese problema durante la campaña navidad porque puede ser un problema a nivel comercial también de este tema bueno hay gente que no ha hablado dentro de la relación pero estoy seguro de que piensan más o menos lo mismo que era todavía por ver cuándo se coloca la ventana de lanzamiento como bien ahora argumentaba Rubén y qué va a pasar cómo va a afectar al usuario también os digo que mientras estaba escuchando a Rubén decir bueno claro es que la gente se va a encontrar con a ver lo mismo que cuando va a comprar un cable HDMI si quiere verlo en 4K o lo quiere ver en 1080p es responsabilidad del usuario del consumidor el informarse y si no preguntar a los que están en la tienda para que le informen no ir a la brava ah venga en el lineal el primero que sale venga me lo compro en fin tonterías son reflexiones aparte Rubén oye te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros sobre todo en esta noticia importante y por todo lo que nos has explicado de la distribución de videojuegos una vez más aprendemos mucho de ti y de la industria y te mandamos un abrazo y te esperamos si es posible la próxima semana si te deja el trabajo pues sí si me deja el trabajo y tú me ayudas un poco también y no hacer de pieza de ese del Tetris pero bueno intentaremos estar aquí ya más tranquilos y un placer ya lo sabéis como siempre te esperamos en una semana nosotros ahora nos vamos a ir enseguida en nada a escuchar a Carlos y el análisis de Sonic al caer la noche se escuchan las almas en pena de la electrónica que ya no usas véndeme o te robaré el wifi pasa de ese móvil y véndeme a mí que soy una tablet ya tengo más grande la pantalla mente sucia mejor a mí que soy una consola y parada se me va la perola trae tus aparatos electrónicos a Zex y te daremos dinero en efectivo da una segunda vida a tus consolas juegos móviles tablets ordenadores películas y mucho más lleva tu electrónica a Zex y consigue Pastuki de la buena tiendas por todo el país y también online busca CEX os tengo que confesar que yo no he vivido tan intensamente en la década de los 90 todo el tema de Sonic para mí es una mascota simpática que siempre nos ha acompañado en la historia de los videojuegos pero no le añado más sentimiento al tema y siempre estoy muy muy pendiente Carlos de a ver los fans que seguís desde hace mucho tiempo todas sus aventuras a ver si por fin llega ese juego que estuviera a la altura de las expectativas y cada anuncio que se hace sobre todo como este el Superstar siempre pienso llegaremos al punto en el que salga la venta que esta semana sale no la próxima me parece si el 17 y no sé es la primera pregunta que quiero hacerte cumple las expectativas es el Sonic que estabas esperando tú y muchos y miles de fans respuesta rápida y corta no vaya con lo cual esta es otra de las situaciones que se repiten en el tiempo el hecho de que no sea lo que esperáis bueno pues cuéntanos las virtudes y los defectos que has encontrado en este Sonic Superstars Carlos pues a ver así de primeras para que no haya seguido lo que ha sido el desarrollo del juego y tal estamos ante un juego de Sonic de plataformas 2D muy clasicorro que intenta recuperar un poco pues eso la fórmula de de los juegos de Sonic 2D de los 90 de Mega Drive el Sonic CD incluso Sonic Mania recientemente solamente que intentando también pues darle como un aire nuevo a la saga es decir retomamos la jugabilidad y la fórmula habitual de Sonic y le metemos un apartado gráfico ahora completamente 3D dejando ya atrás el pixel art todos los mundos todas las zonas son completamente nuevas es decir no se reciclan zonas y pantallas de juegos de ningún juego anterior son todos niveles que se han creado para la ocasión metemos nuevas mecánicas metemos nuevos poderes y demás entonces así de primera a mí me sonaba esto genial esto suena muy bien un juego de plataformas fórmula Sonic mirando a los clásicos guay de hecho todo esto está como un poquito ambientado en la época clásica con lo que son los personajes de Sonic clásico y y no con las versiones modernas como las que tenemos en las entregas 3D como Sonic Frontiers esto es todo el Sonic gordito y rechoncho y el resto de personajes igual y a ver de primeras las sensaciones son buenas porque han conseguido clavar lo que es el tema de físicas y control es decir la inercia que tienen los personajes el control aéreo de los saltos el cómo aceleran está todo clavado respecto a lo que eran los juegos de Mega Drive de Sessionic Mania se controla muy 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 bien y si habéis estado jugando juegos de Sonic durante décadas como en mi caso y sobre todo si habéis estado rejugando la trilogía original mil veces os vais a sentir como en casa son unos controles súper familiares todo responde como debe está muy bien esto no es un Sonic 4 gracias a Dios esto no es Sonic 4 y en ese sentido pues es un juego que se controla muy bien es divertido de llevar y además tienes varios personajes jugables como suele ser habitual en el que cada personaje pues tiene sus propias habilidades con Sonic por ejemplo puedes hacer el drop dash Tails puede volar con Knuckles puedes planear y escalar y Amy la han cambiado un poquito respecto a lo que se vio recientemente en Sonic Origins y puedes seguir utilizando el martillo solamente que ahora cuando usas el martillo y caes a tierra no sale el personaje disparado hacia delante sino que te puedes quedar quieto en el sitio pegando martillazos y bueno hay alguna que otra sorpresilla con este tema también pero no lo voy a decir para evitar spoilers y nada tienes varios personajes jugables todo muy bien todo muy Sonic ves las animaciones están clavadas tienen mucho nivel de detalle en como los propios gestos de los personajes el como se mueven es que ya digo está muy bien recreado respecto a lo que es la jugabilidad clásica de Sonic el problema llega con el diseño de niveles que por un lado está guay el tema este de que sea completamente diferente cada mundo que sean cosas completamente hechas sean cosas completamente nuevas hechas para la ocasión e incluso están probando todo el rato muchas ideas intenta ser un juego muy variado está todo el rato metiéndote mecánicas diferentes es muy ágil es muy rápido como tiene que ser un juego de Sonic pero al mismo tiempo es extraño porque comete muchos de los errores de los Sonic más modernos es como si no hubieran estudiado bien los clásicos y hubiesen mirado a los juegos más recientes de Sonic y hayan caído en sus mismos defectos arrastrándolos y algunos de ellos incluso magnificándolos por ejemplo el diseño de niveles recurre muchísimo a momentos completamente automáticos de te meto dentro de este cacharro sales disparado vas rebotando de un lado a otro te voy llevando de manera así súper espectacular a otra parte del nivel y vas como de un lado para otro muchas veces que te van quitando el control o de forma muy caótica porque empiezas a rebotar por todos lados porque has salido disparado hacia un sitio que bueno que esto a mí es como le han dado más protagonismo a esto de lo que debería y se lo resta lo que es el plataformeo puro y duro que es lo que lo que gustan de estos juegos pero es que peor todavía es el tema de cómo están dispuestos los enemigos y las trampas es un juego que quiere todo el rato que tú vayas rápido o sea es como cada 2x3 te tienes como una banda de turbo que te manda disparado que si te metes por una liana donde coges velocidad y te pones a grindar por la liana a toda velocidad dando loopings y demás que si el suelo se está cayendo debajo de tus pies y tienes que ir corriendo súper rápido para llegar a la otra zona y es como que todo el rato el juego de un modo u otro te está presionando a eso a que vayas corriendo y a que los niveles vayas a toda velocidad moviéndote de un lado para otro pero claro el juego al mismo tiempo no para de poner muchas trampas muchos enemigos abismos incluso te los va colocando por los escenarios de formas como muy sucias porque el propio juego como digo te está dando impulsos te está con los diferentes mecanismos que tiene va haciendo que siempre estés pillando velocidad o una cuesta hacia abajo que vaya súper rápido y siempre a mitad de camino te está plantando algo para que te choques se pierdan los anillos y te frene la carrera y es como no consigue encontrar ese equilibrio que si encontraban los de Mega Drive entre esos momentos de velocidad y de plataformeo más pausado más preciso que los tiene pero es como que no lo encuentra es como cada vez que te quiere dar velocidad al mismo tiempo te quiere meter algo como para que no vayas tan rápido y es como aclárate aclárate cómo quieres que juegue este juego y dan situaciones muy frustrantes porque te comes un montón de trampas de enemigos de golpes de formas que no te da tiempo de reaccionar o te lo sabes de antemano que ahí va a estar algo que va a salir algo y tal o es que muchas veces no te las ves venir porque es que no te da tiempo entre la velocidad que has pillado y el otro problema que es que la cámara está muy cercana al personaje por lo que te deja ver muy poquito del escenario de lo que tienes a tu alrededor entonces no te permite anticiparte o sea una cosa es que puedo ir rápido me pones una trampa delante yo veo la trampa y ya pues tengo que racionar tengo que saltar tengo que esquivar ese enemigo tengo que ver cómo funciona pero es que no te da tiempo vas a toda velocidad no estás viendo y estás viendo muy poquito de lo que tienes delante y para cuando has llegado es que te lo has comido de golpe y se dan así situaciones que a mí no me han convencido o sea es como un diseño de niveles que no está pulido no es fino no termina de ser divertido tiene momentos divertidos porque tiene partes en las que todo sí funciona más o menos bien dice mira aquí vamos a poner plataforma tranquilito aquí con un montón de mecánicas chulas y demás y esas partes funcionan muy bien pero luego son esas otras en las que dice esto no está pulido esto por qué han colocado este enemigo aquí por qué la cámara está tan cercana es que te generan esa sensación de esto podría haber sido mucho más y no sé como errores muy de novatos a estas alturas para cometer con un juego de Sony a ver Carlos a mí cuando lo probé un poquito me dejó un poco de duda cómo de bien se iban a aprovechar o no o cómo se iban a usar estos poderes que puedes elegir al final eso qué tal porque me parece raro que no lo hayas comentado hasta ahora porque a mí me parecía que iba a ser como muy importante pues mira fíjate esto se basa un poquito en lo que es los Sony clásicos si os acordáis los Sony de Mega Drive incluso en Sony Mania cuando tú tenías que acceder a unas fases de bonus y en esas fases de bonus si las superabas ibas consiguiendo las diferentes emeraldas del caos ya cuando conseguías pues las 7 a partir eso a partir de Sony 2 en Sony 1 solo eran 6 te podías transformar en Super Sonic o en Super Tails o en Super Knuckles y aquí ahora lo que han hecho es esto mismo o sea ocultos por los escenarios hay unos como unos anillos gigantes donde si te metes dentro entras en una fase de bonus que las fases de bonus a mí me parecieron bastante horribles no sé no me han gustado es como una especie de escenario 3D en la que te tienes que ir balanceando por unos diferentes puntos persiguiendo la esmeralda hasta llegar a ella antes de que se acabe el tiempo y no sé no tienen nada muy lógica yo quiero decir Carlos cuando me hiciste el comentario este sobre la fase de bonus y lo que pasa es que estaba en ese momento pero pensé es que nunca han estado bien las fases de bonus en los Sony nunca he entendido que pintan ahí me parecen engorrosas las de Sonic 3 las odio no sé me parecen en el evento de la saga un tanto bueno en fin estaba escuchando yo a Carlos y de fondo sonaba supongo el telefonillo que alguien le estaba visitando y digo ¿serán bonus eso? ¿o qué es? pero bueno Carlos sigues ahí ¿no? sí sí estoy aquí pero a ver Jorge yo entiendo la manía que se le sube tener las pantallas de bonus de Sony pero a mí no me han no sé las de Sony 2 me resultaban entretenidas las del Sony 3 una vez las entendí no sé aparte me resultaban facilitas no sé yo hubiese preferido que las esmeraldas se consiguieran de otro modo pero bueno ya es como una seña de identidad de la saga y ya que vas a continuarla al menos intenta hacerlo bien intenta hacer que sean divertidas y bueno la cosa es que ahora la diferencia es que cada vez que consigues una esmeralda ya no es como antes que hasta que no tenías las 7 era como que no te servían para nada ahora cada esmeralda te da un poder un poder diferente y esto es como una mecánica que se ha vendido así como wow una super novedad ahora tienes un poder por cada esmeralda puedes subir por cascadas puedes ralentizar el tiempo puedes invocar como muchas copias de tu personaje para que ataquen y esto al final se ha quedado en nada es decir la mayoría de poderes son para usar en sitios hiper concretos de los niveles donde de repente te sale un recuadro como del poder que deberías de usar ahí como rollo no sé una puerta que va bajando a toda velocidad pues te sale aquí y poder de ralentizar ralentizas el tiempo y puedes pasar por la puerta pero luego hay otros que sirven también para atacar y tienes que o sea y como sirve para atacar al final te lo acabas guardando para los jefes como el que te digo de invocar muchas copias que empiezan a aparecer por el escenario y al final lo acabas usando para ellos y poco más porque es como he llegado a un jefe me acuerdo de que tengo este poder y si uso aquí y dependiendo del tipo de jefe lo mismo hasta me salto varias fases en las que no tengo que hacer nada porque invoco aquí mi poder y el propio poder ya se encarga de matar o pegarle muchos golpes al jefe que los jefes además se hacen un poco pesadetes os lo voy avisando es como han intentado hacerlos más o menos variados pero las mecánicas son como un poco muy básicas y con algunas ideas que no siempre funcionan y se hacen un poco pesadetes son desafiantes que es algo que me ha sorprendido tiene un nivel de dificultad bastante decente pero eso hay alguno que otro que se hace hasta tedioso y otro que directamente con los poderes no terminas de entenderlo porque es como he usado el poder y es que prácticamente he reventado al jefe entonces es un poco como que ahí no está del todo pulido y ya te digo yo la mayor parte del tiempo que he jugado al juego es que no he usado prácticamente los poderes porque ni me acordaba de ellos ni los necesitaba y cuando tienen utilidad como son para usar en zonas concretas rollo una cascada lo que te digo de ralentizar el tiempo o un poder que te permite ver plataformas invisibles pues solamente hay plataformas invisibles en los puntos donde te marcan que hay plataformas invisibles entonces al final es que es como algo que queda desaprovechadísimo las propias fases tampoco es que consistan en explorarás de arriba a abajo buscando secretos coleccionables y cosas así llega al final de la pantalla pásatelo y como mucho encuentra los anillos para las esmeraldas para las esmeraldas del caos entonces no sé es como que no he entendido no he terminado yo de entender muy bien qué es lo que han querido hacer con con esto de los poderes Carlos y otro de los aspectos que tampoco te terminan de convencer un demasiado es el tema audiovisual o que serían los gráficos o el diseño artístico del juego explícanos un poquito cómo es cuáles son las principales diferencias con otros juegos de Sonic y qué es lo que crees realmente que no termina de encajar del todo ah pues mira eso no me ha terminado de disgustar del todo es decir es un juego muy bonito los escenarios son variados tienen mucho colorido dentro de los propios actos incluso hay diferencia o sea quiero decir dentro de las propias zonas de un acto a otro hay bastantes diferencias visuales el diseño de personajes me encanta es muy Sonic clásico en todos los sentidos incluso el nuevo personaje que introducen en este juego que te lo presentan como una como una de las enemigas una de las nuevas enemigas que se llama Trip me ha encantado el diseño que tiene y no sé la verdad es que aquí es bonito el juego se mueve bien no he visto problemas de rendimiento al menos en Play 5 de ningún tipo es muy simple no esperéis nada así súper espectacular a nivel gráfico o puntero no es un juego muy sencillito en lo visual pero que funciona bien es bonito y la música me ha tenido un poco más que ni fun y fa o sea no es mala pero tampoco es algo yo que vaya a recordar no me ha dejado ningún tema así memorable o que vaya a convertirse en algo mítico no es como una banda sonora que ambienta cumple y poco más ahí está esa música esa banda sonora vamos que se distingue fácilmente oye y de lo que es el multi que nos puedes contar a ver del multi pues sí es otra de las grandes novedades que ha traído este juego que es que te permite jugar toda la aventura en cooperativo con hasta tres amigos más es decir cuatro jugadores por ahí pegando brincos juntos y pues mira es una idea divertida ya se ha hecho con otros juegos mismamente los últimos en Raima los New Super Mario Bros y bueno es que yo a mí siempre me ha parecido que Sonic con los modos cooperativos nunca ha terminado de ir muy bien ya era algo que se veía con el segundo jugador cuando manejaba Tails en los Sonic de Mega Drive y aquí sigue pasando un poco eso ahora vale sí cuando juegas en cooperativo tienes un poquito o sea el zoom se aleja un poquito más abarca más pantalla de lo que se abarcaba en Mega Drive y hay como un poquito más margen de maniobra pero entre eso que es un juego muy rápido en el que vas yendo a toda velocidad ¿qué es lo que está pasando? que hay algún jugador que siempre se está quedando atrás porque hay uno que está avanzando mucho y va dejando al resto atrás y además a veces va como cambiando la cámara el jugador al que prioriza y es como que nunca tienes muy claro si sigues avanzando si la cámara te va a seguir o te va a echar para atrás el hecho de que tienes que alguien se ha quedado atrás ha vuelto a ti y tienes que pues eso que liberarlo para que puedas seguir jugando y al final es como que te está forzando a jugar a un ritmo que quizás no es del todo cómodo si no todos los jugadores saben jugar a ese ritmo y eso a mí lo he visto más una curiosidad yo creo que la mayoría de gente realmente acabará jugando este juego solitario y dejará el multijugador para para algo más casual que por cierto ya que estamos el multijugador es el cooperativo es exclusivamente local no tiene online pero luego hay un modo batalla que es un multijugador competitivo así rollo pruebas de minijuegos y demás bastante olvidable que ese sí que tiene online todo esto que está contando Carlos lo podréis leer tranquilamente en el análisis que estará disponible a partir de este fin de semana sobre este título Sonic Superstars que además os voy a decir una cosa a pesar de sus fallos seguro que hay mucha gente que lo va a disfrutar ni que sea porque es de su Sonic del alma esas cosas a veces ya sabes Carlos que se perdonan a unos niveles que solo desde el fanboyismo se pueden entender pero bueno hay para todos los gustos eso es lo genial del mundo de los videojuegos así como otros sectores que cada uno puede hacer con los juegos lo que quiera en este caso y disfrutarlos como le dé la gana y a ti lo que vamos a hacer es despedirte con un gran abrazo también agradecer del tiempo que has invertido en el podcast porque sabemos que hay cosas que tienes que ya bajo deadline que tienes que hacer ya así que de curro para Vandal también así que un abrazo y hasta pronto Carlos hasta luego chao y nos vamos enseguida a un accesorio sí porque pasamos de software a hardware sabéis que el próximo 6 de diciembre se pondrá a la venta un dispositivo que es el primero entre su categoría en la factoría nipona de Playstation y que sin embargo estamos muy interesados en saber detalles sobre él me estoy refiriendo al mando AXS Playstation AXS costará unos 90 euros y es un nuevo mando accesible que ya se puede reservar evidentemente pero a la venta como he dicho el 6 de diciembre son distintas organizaciones y expertos en accesibilidad con los que se ha reunido Sony para crear este mando versátil que permita que esto que decía antes del mundo de los videojuegos sea una cosa de todos y de todas y que nadie quede fuera pero antes de entrar en las impresiones que nos va a trasladar Fran que Fran tú lo has visto y vas a hablarnos de él oye que no te he escuchado antes decir o opinar sobre ese restyling o lo que te parecía sobre la nueva Playstation 5 así que mira ya que las pintan calvas las ocasiones te pregunto por ello vale pues en primer lugar me parece raro que una revisión de la consola en su formato más pequeño no vaya aparejada a una reducción de precios pero vaya ya lo habéis comentado antes estamos en medio de una crisis de distribución de fabricación de un mogollón de cosas originadas a partir de la pandemia y que como ya dijimos hace años esto va a ir para largo las consecuencias de aquello y evidentemente puede afectar en la industria del videojuego y lo entiendo entiendo menos cierta diferencia de precio que también habéis comentado por ejemplo aquí en Europa la diferencia de precio entre el modelo estándar digamos y el modelo digital de 100 euros mientras que en otras regiones la diferencia es mucho más pequeña en otras regiones el lector de disco cuesta menos que en Europa no sé hay cifras extrañas que me gustaría que en algún momento Sony aclarara el motivo más que nada por curiosidad porque no sé lo veo muy raro cuando normalmente en este tipo de cosas casi siempre ha habido una paridad de precio y creo o sea aquí me pongo el gorrito de papel de plata pero creo que con esto de lo del lector de disco más caro con lo de que la diferencia de la de precio entre la digital y la estándar precisamente en la región o sea precisamente en Europa es donde el juego digital al menos en lo que es el comprarte el juego de lanzamiento comprar títulos a juego completo aquí en Europa está menos extendido que en Estados Unidos entonces a lo mejor por ahí se podría explicar que se priorice que sea más fácil acceder al modelo digital que al estándar pero esto es evidentemente una hipótesis nadie ha comentado nada sobre esto solo que se ha salido un dato de un analista Daniel Amad que ya lo hemos mencionado aquí varias veces que ha comentado que el modelo digital actual de PS5 a nivel global supone menos de un 20% del total de PS5 vendida y yo pensaba que la cifra iba a ser más más equilibrada después del diseño de la consola en sí a ver evidentemente está guay que por el mismo precio que teníamos hasta ahora al menos aquí en Europa sea más pequeñita sea más delgada y tenga más almacenamiento pero después a mí sinceramente igual que me parece muy fea la PS5 normal esta me sigue pareciendo evidentemente también muy fea al menos ocupa menos pero me hubiera gustado un diseño más más diferente no solamente por los gustos míos sino porque cuando se pasó de de PlayStation 2 a la PS2 Slim hubo ahí un rediseño bastante bestia cuando se pasó de PS3 a PS3 Slim y después a la Super Slim cada uno fue un rediseño bastante importante y aquí es simplemente como como si lo hubieran estrujado un poco ¿no? pero nada más allá de de esas cositas poco más que comentar evidentemente por simplemente por las cosas que que mencioné al principio ¿no? lo de menos peso menos tamaño más almacenamiento pues es una buena noticia ¿no? para todos los que se vayan a comprar ahora una nueva PS5 pues sí y además esto yo creo que habrá algún episodio adicional de aquí a que se ponga a la venta algún dato algo que que anuncie Sony con respecto a la consola al ecosistema de PlayStation falta también por ver cómo se desarrolla el lanzamiento de PlayStation Portal yo creo que quedan unos cuantos meses moviditos y con muchas ganas de hardware y también prueba de ello es precisamente lo del mando access decía que el 6 de diciembre es cuando se pone a la venta cuesta casi 90 euros trasládanos esas sensaciones que has tenido con el mando e incluso te diría fíjate porque hay gente muy geek y no me estoy refiriendo a mí en este caso porque no sé si sería capaz de entenderlo bien una vez que ya he manejado estoy acostumbrado al otro pero cualquiera que quiera jugar cualquiera que quiera jugar con este mando tú ves que tiene ciertas ventajas también con respecto al el estándar en ciertos casos y ahora después profundizaré en ello pero a ver lo primero cuando este podcast esté publicado tendréis en Vandal más que un reportaje más que una impresión una suerte de entrevistas reportajeadas mezcladas con con una impresión es ligera y también tendréis varios artículos sacados de entrevistas que he podido realizar porque evidentemente este mando es su público principal son pues los cientos de millones de personas que hay en todo el mundo con algún tipo de discapacidad motora puedo imaginarme casos de uso pero es imposible que me ponga en la piel de una persona con esas capacidades entonces yo lo he abordado en primer lugar pues de una manera muy objetiva de muy dando los datos esta es la información hacia cómo se usa estas son sus posibilidades y después hablando o sea hablando con los expertos que había en el evento tanto esto es un proyecto que lleva en desarrollo desde 2018 antes de Playstation 5 ha habido muchos retos que abordar por ese motivo ¿no? pero claro esto no ha sido un trabajo solo de Sony también han colaborado organizaciones en ánimo de lucro que llevan un mogollón de tiempo ofreciendo hardware personalizado y consejos y ayuda para que las personas con discapacidad motora puedan jugar a videojuegos y este mando se ha diseñado en colaboración con 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 esas asociaciones y haciendo un testeo extensísimo tanto por la parte del hardware que ha sufrido a lo largo de estos años un mogollón de revisiones como también a nivel de software y de configuración fíjate perdona Fran que el trabajo de I más D en un accesorio así como bien dices es que no es algo que yo pueda suponer que iría bien sino tienes que documentarte muchísimo sobre primero qué accesorios qué otros accesorios de accesibilidad de terceros hay en el mercado cómo lo vas a hacer compatible con tu mando qué se necesita para que ese mando sea realmente o totalmente personalizable cómo puedes ayudar a que todo el mundo pueda jugar o sea es una responsabilidad lo hizo en su día también evidentemente Xbox porque me acuerdo perfectamente del momento que lanzó pero es lo que decía antes Playstation es la primera vez que lanza un accesorio de esta categoría y yo creo que el reto que tenían por delante no se lo han tomado a la ligera debe llevar bastante tiempo bueno en las entrevistas entiendo que se desvelará todo eso con lo cual felicidades sin verlo pero felicidades por el currazo que seguro que te has metido o te vas a meter para llevarnos esta información pero todo lo que sea cuestiones de accesibilidad y permitir que gente que no ha podido igual hasta hasta ahora jugar de la forma que nosotros hacemos o tener acceso a este entretenimiento ostras bienvenido sea claro es que no es solamente que por cierto lleva lo he comentado ya antes lleva desde 2018 trabajándose en este proyecto es que no es simplemente que más gente pueda acceder a los videojuegos que también evidentemente sino que gente que jugaba videojuegos pero se coartaba de ciertos géneros o se coartaba de de jugar en cierto modo de dificultad o de o de disfrutar de ciertas características de un juego o de ciertos niveles lo que sea con gracias a a este mando han han podido pasar eso había un uno de los testers de embajadores de Special Effects una de esta ONG que he comentado antes que comentaba que que eso que él hasta ahora había sido no se salía del FIFA y poco más porque no podía con controlar otro tipo de juegos más complejos y decía que que había estado jugando a God of War and the Rock y que super bien vaya e incluso o sea alrededor pues había periodistas pero también había eso personas con discapacidad motora que estaban probando el mando en ese momento y con configuraciones y demás estaban jugando pues a juegos bastante complejos de PS5 dicho eso voy a comentar así que es el mando porque también si no tienes una imagen delante es complicado imaginárselo pero a pesar de lo que parece la imagen es un mando bastante pequeñito de un tamaño no mucho más grande que un DualSense pero no es como un mando normal se asemeja más a un teclado o no sé si recordáis cuando se pusieron de moda hace años aquellos accesorios para PC que eran como un mini tecladito aparte tú tenías tu teclado tu ratón y tal y tenías como eso la pijada que era de tener un puño de botones más para otra mano a mí lo que me parecía era una mezcla entre el Simon Dice y un mando de control de la estrella de la muerte de Star Wars un poco la aparición me vale me vale vale ¿cómo es el mando? primero tenemos una botonera que es en el centro un botón enorme grandísimo que se puede apretar con el puño con la palma de la mano con el dorso un botón grande ¿vale? y ese botón está rodeado de otros ocho botones que también son bastante grandecitos ¿no? del tamaño de dos crucetas más o menos cada uno de esos botones ¿no? aparte de esos botones que he comentado tenemos una palanca ¿vale? y el propio botón de la palanca y después en la parte opuesta de la palanca hay cuatro puertas auxiliares que esos puertas auxiliares pues son para conectar accesorios que se conecten por el cable de 3,5 de toda la vida que esos jugadores ya pueden tener por casa desde pedales hasta otros botones hasta stick pregunté porque hay un accesorio que se usa que es bastante popular que se llama creo que era Quadstock o algo así que es un dispositivo que algunos jugadores con discapacidad motora utilizan para controlar el juego con la boca vaya pero claro ese dispositivo requiere USB y entonces no es compatible con el Playstation Access ¿qué es lo importante aquí? que cada uno de esos botones ese botón central y esos ocho botones circulares o sea esos ocho botones que los rodean se pueden configurar con cualquier botón del mando es decir le puedes poner la X le puedes poner uno de los gatillos le puedes poner el botón options cualquiera pero no solo eso también le puedes poner que una sola pulsación de ese botón sea como pulsar dos botones que sea a lo mejor el L2 y el R2 o le puedes poner que una vez lo pulses como si fuera el block más de un teclado el juego reconozca que se ha mantenido pulsado hasta que lo vuelvas a pulsar y también puedes desactivar completamente cualquiera de esos botones después la palanca puedes personalizar tanto la zona muerta como la sensibilidad eso por la parte de software ahora por la parte de hardware dentro de la caja que la caja por cierto también se ha testeado un mogollón para que tanto a nivel de equilibrio como para poder desempaquetarlo con una sola mano para por ejemplo para los jugadores que vayan en silla de rueda y tengan una mesita auxiliar en eso en la silla de rueda para que eso no se les vaya a caer la caja al audile al sacar los dispositivos y demás dentro de esa caja vienen un mogollón de botones alternativos y aparte de como unas piecitas de plástico fáciles de poner y de quitar que para señalar cada uno de los botones para señalar vale esta es la X esta es el L2 esta es la flechita arriba ya me entendéis y claro esa forma de los botones es fundamental ¿por qué? porque de normal hay unas que son que llaman de botones de cojín porque tienen forma de cojín esos son los estándares los que están puestos pero hay otros que son por ejemplo como lengüetas entonces dependiendo de dónde de cómo tengas posicionado el mando esas lengüetas te pueden servir no sólo para expulsarlas sino también para activarlas tirando de ellas después hay otro que ocupa el tamaño de dos botones entonces al pulsar ese botón es como si pulsaras dos a la vez después hay otras que son como convexas y entonces alguien que sólo pueda no manipular los dedos pero sí mover la mano a lo mejor se la pone en un extremo del mando puede accionarlos o sea ponerse a lo mejor como moviendo la mano hacia arriba o hacia abajo ¿no? porque tienen esa hendidura que le permite accionarlo todos estos botones por cierto se acoplan con imán ¿vale? pero para desacoplarlos hay que pulsar una pestañita que tienen y ya se pueden ya se pueden quitar eso por la parte de los botones y después la parte de la palanca hay varias cosas muy interesantes tiene un un botoncito que al pulsarlo te permite acercar o alejar la palanca de la botonera cuanto quieras o sea dentro de un rango ¿vale? pero la puedes separar bastante y después hay tres capuchas distintas de esa palanca una que es como las palancas normales del DualSense otra que es un poquito más grande y que tiene más agarre y otra que es prácticamente una pelota que lo convierte prácticamente en el stick de una recreativa y una cosa fundamental del Playstation Access es que aparte de que la configuración por software que se hace todo desde el menú de Playstation 5 de una manera muy intuitiva con un tutorial muy explicativo al principio es que una de las primeras cosas que elijas es cómo vas a usar el mando es decir en qué orientación con el stick a la izquierda hacia arriba hacia abajo o hacia la derecha y por por cierto ya he dicho que es un mando pensado para jugar en una superficie plana o sea como si fuera un teclado pero también tiene en la parte trasera roscas para atornillarlo a soporte estático o móviles toda esta chapa que he dado es para decir que yo me he imaginado por ejemplo podría jugar con una sola mano a Gran Turismo 7 o a Sackboy una aventura lo grande si pude con una sola mano jugar un periodo de ajuste tras configurar los perfiles que por cierto los perfiles puedes tener hasta 30 perfiles almacenados en la consola y 3 perfiles a la vez en el mando y cambiar entre ellos con un botón que específico de este mando ¿no? pues tras trastear un poco esa configuración pues si pude jugar a Gran Turismo 7 o a Sackboy con una sola mano pero no hay por qué usar solo un Playstation Access puedes usar dos o puedes usar un Playstation Access y un mando DualSense que de hecho según me comentaron era la opción mayoritaria para la mayoría de los testers y así pues pude jugar a o sea con una sola mano ¿no? una Sackboy y usando solamente un stick de uno de los DualSense para mover la cámara pude jugar perfectísimamente a The Last of Us Part 1 a God of War and the Rock a Horizon Forbidden West quiero decir que es un mando que realmente ofrece muchísimas posibilidades de configuración para acercar juegos complejos en control a un mogollón de de público nuevo cualquier paso o sea ya llevamos años de que en el videojuego AAA el propio videojuego el propio software está haciendo cosas muy positivas para ampliar el público del videojuego y que el lanzamiento de un hardware como este además a un precio que a mí me parece bastante apropiado ¿no? o sea hoy día un mando 90 euros no es caro siempre es positivo la verdad gracias gracias Fran siempre es bienvenido un accesorio así nunca sobran todo lo contrario creo que además marcan un punto de inflexión en esto que estamos hablando en incluir a todo el mundo a la hora de jugar en este caso que es donde estamos hablando de este Playstation Access tienes hasta 30 perfiles de control pero sobre todo es que estoy leyendo un poco la noticia pero sobre todo que eso todavía no lo he visto y lo echaré un vistazo en los próximos días ese material que nos has dicho que vas a subir y que tiene que ver con entrevistas que has ido haciendo y con material también que amplía la información alrededor de este único mando de Playstation orientado 100% a la accesibilidad nos vamos espérate José José que se me ha olvidado una cosa que se te ha olvidado cerrar la puerta de casa no me ha preguntado antes de la utilidad del mando pues no sé para los geeks si para todos imagínate porque hay gente que igual le apetece probarlo una de las cosas porque yo estaba ahí con la Playstation 5 que había en el evento y pues fui probando los juegos que había instalado y de repente vi Street Fighter 6 y es que viene a la cabeza inmediatamente coges el Playstation Access lo pones con el stick a la izquierda alejas el stick de la botonera configura los botones pues eso que el golpe ha golpe flojo medio tal configura estos dos botones juntos para que sirvan para hacer este combo y tienes un stick arcade hiper económico wow tampoco vamos a animar demasiado a la gente en una primera etapa lo digo porque no sé cuántas unidades va a fabricar Sony y que haya sobre todo para la gente que lo necesita pero esto que has dicho es una muy muy buena idea o sea que tomad buena nota esto lo que encontraréis aquí en banda el radio ese tipo de consejos a veces oye ahora que no nos escucha nadie porque estamos tú y yo que es eso que te has dejado la puerta de casa abierta cuando entrabas y te has olvidado de cerrarla y te ha pasado alguna vez algo no son historias que quepan aquí es que es que para hacer un libro tu vida no la vida de Brian sino la vida de Fran Gematas bueno vámonos a algo un poco más misterioso un poco más de miedo que en inglés dicen spooky que asuste porque estáis preparados para sumergiros en los juegos más espeluznantes este Halloween si tenéis ganas de una buena dosis de sustos humor negro o misterio paranormal pues no te pierdas la selección que tiene Zex en su página web que han habilitado os acordáis que por el Pride allá por junio os contamos que había una selección que había hecho Zex pues con respecto a esa celebración bueno pues se acerca una festividad un momento que mucha gente le da ilusión por todo lo que sobre todo los más peques pero bueno todos que es Halloween y hay otra lista otra selección verdad Alberto que Zex tiene para vosotros en su página web nosotros vamos a en los próximos capítulos vamos a destacar alguno pero ahora imagina todo a oscuras la voz de Alberto que os va diciendo a los juegos que estaría bien que pudierais jugar ¿estáis preparados? eh Alberto cuéntanos dentro de esa selección que destacas me han entrado ganas de empezar rollo temblad muchachos temblad al poner ahí una voz como contando un cuento de terror pues la verdad es que la selección de Zex está bastante bien porque ya no solo nos van a hablar de juegos terroríficos pues para un público más adulto porque también tienen títulos para toda la familia echadle un vistazo a la página web porque merece mucho la pena nosotros en Vandal Radio vamos a empezar por ese remake de Dead Space que es uno de los juegos más importantes del año una auténtica joya que en su versión de Play 5 venden por 48 euros compran por 24 euros en efectivo y si queréis en Vale en Tienda nos ofrecen 31 euros repito en la versión de Play 5 en la versión de Xbox lo venden por 38 euros lo compran por 17 dinero en metálico y en Vale en Tienda por unos 24 euros pero no es el único juego porque también tenemos el Remastered de Alan Wake de hecho viene muy bien que bueno para ir calentando de cara la segunda parte que se acerca ya mismo también si si que aquí ya ha dicho Frank que es lo más grande del mundo lo que más espera pues tenemos la versión de PS5 de Alan Wake Remastered que lo venden por 20 euros lo compran por 10 y lo intercambian por Vale en Tienda por unos 13 euros y la versión de Xbox por 15 se vende se compra por 6 euros y se intercambia por unos 9 en Vale en Tienda tenéis un montón de juegos también tenéis a Resident Evil 2 bueno ya iremos destacando algunos de ellos deja un poco la emoción exactamente para que vayáis calentando un poquito de cara a Halloween que la verdad es que la spooky season como dice José yo creo que cada vez tiene más presencia aquí en España disfrutad de Halloween con Cés a ver hay gente que no soporta los juegos de miedo que más de uno me ha dicho yo a Resident Evil vamos ni me acerco no lo toco ni con un puntero láser porque me da mucho miedo y lo paso muy mal bueno pues vamos a respetar a esa gente pero bueno que aquellos que disfrutan esta época que la disfruten que también es una época de alegría y ante tanta pena pues que quieres que te diga lo mejor es una sonrisa siempre que se pueda bueno vamos a es que está viniendo una mujer que me descoloca mucho sé que este fin de semana se estrena su película la cual ha recaudado 100 millones de dólares solo en la gente que ha querido reservarlo no en la gente que se acerca también te digo Alberto que a ver no es una producción o un producto que no sé te vas pasas por la cartera de un cine y te entran ganas de ah pues voy a ver el concierto de Taylor Swift vas porque es lo que vas claro es un evento muy dedicado al fan al seguidor de la cantante es increíble como no te libras de ella en cualquiera de los programas de ella verás si estás tú eres el denominador común sí 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 sé como el portavoz el portavoz oficial de Taylor Swift pues sí la verdad es que este bien se estrena el Dieras Tour la versión cinematográfica de ese concierto de Taylor Swift de esa gira de Taylor Swift que es una de las más éxitos de todos los tiempos y que ahora tiene una versión cinematográfica pero no vamos a hablar más de Taylor estamos hablando de Taylor porque es la sintonía no porque es la sección monopolizo te monopolizo el programa rápidamente entre eso y Star Wars es que vamos oye pero qué es que te diga me encanta que sientas esa pasión por cosas muy concretas vamos al tema de la pregunta Shirley que hiciste la semana pasada y que queremos recordar a ver cuál fue pues la semana pasada en Vandal Radio os preguntábamos qué ambientación o periodo histórico os gustaría ver en la saga Assassin's Creed cuál fórmula o que perdón qué género o cuál fórmula jugable os gustaría en concreto de cara a ambientar alguno de estos títulos de Ubisoft y hemos tenido unos tres audios si no me equivoco en el buzón de no te equivocas en Vandal Radio y aparte un montón de comentarios en iVox así que José yo te cedo aquí el testigo al igual que Taylor Swift puedes decidir si quieres empezar con los audios o quieres empezar con los textos es curioso porque ahora parece un poco Atmosphere el juego este de terror ya que estamos en la Spooky Season que decides una cosa u otra así que tienes total libertad bajo tu responsabilidad porque ya están diciendo por el chat interno del programa que si me he comido unas setas del Mario que sale la próxima semana el Mario Bros Wonder en fin vamos con Fran que nos responde a la Chirley pregunta de esta manera hola Fran hola chicos aquí Fran Ubisoft sabemos que nos escuchas ves tomando nota un Assassin's Creed con la licencia de Predator en el cual tendríamos que ir eliminando objetivos con nuestras cuchillas armas arrojadizas habilidades como el hacerte invisible la visión nocturna y como colofón final el choache de último boss épico bueno chicos un fuerte abrazo para todos chao el choache está que el hombre no para no tiene una producción o sea no tiene una peli ahora que se va a estrenar o lo he soñado estrenó Fubar en Netflix hizo su documental si y había otra cosa ahora en los próximos meses su carrera no recuerdo si tiene alguna otra película también ha presentado memorias bueno es que ya sabéis que Schwarzenegger no para que bien me cae este tío de verdad a mi me flipa yo no soy objetivo ni con él ni con Stallone ni con nada claro yo yo soy muy fan de muchas cosas pero si es cierto que esto que nos comenta Fran este oyente de un juego de Predator con Ubisoft ya pasó en cierta medida con ese DLC que sacaron para el Ghost Recon para el último Ghost Recon que era de eso de que un Predator se infiltraba tal y cual y como es un juego militar pues tienes que sobrevivir a esta criatura y de hecho hay un juego también online el Haunting Grounds que bueno no es muy allá pero bueno algo de la sensación de ser un Predator tiene y la verdad es que estaría guay la verdad ahora que lo pienso un Assassin con esta ambientación o con esta fórmula jugable sería bastante chulo vamos a pasar a los comentarios de iVox y tenemos el de Juan Carr que dice que quiere un Assassin's Creed Western tiene muy claro quiere que nos viajemos al salvaje oeste con la saga de Ubisoft también tenemos este mismo comentario del mismo oyente nos dice que gracias por hablar de Kukun porque si no fuera por vosotros no hubiera descubierto esta joya nos comentan amigo eso es también nuestra misión en la vida la misión de Vandal desde hace más de 25 años verdad Jorge es hacer que estas cosas tengan visibilidad y no siempre se llega a todo lo que quisiéramos porque el tiempo es limitado pero bueno oye por cierto antes de que sigamos tanto Fran como Jorge os voy a preguntar no sé si la próxima semana o la siguiente y a ti también Alberto cuáles qué juegos de terror para este Halloween recomendáis vale será una de las preguntas que hagamos nosotros aquí en internamente en el programa venga más opiniones bueno así si continuamos con Borja del Río que dice es la primera vez que me animo a escribiros pero que no sea la última eso es verdad Borja ya no sea la última por favor a mí me molaría un Assassin's de la época de la reconquista en una ciudad como Granada o Toledo mezclando judíos musulmanes cristianos tendría una gran riqueza cultural e histórica un abrazo y es verdad que los juegos de Assassin's Creed aparte de ser entretenidos o tienen un montón de contenido o nos ofrecen una experiencia de acción y sigilo también tienen una faceta histórica y cultural porque los últimos de hecho tenían incluso un modo casi de un museo en el que podías visitar las grandes ciudades griegas o descubrir un poco más del pasado de grandes civilizaciones esto creo que lo decía algo así no sé si Israel o Adaco en los próximos audios el componente cultural o como se documentan en Ubisoft que en eso vamos hacen un trabajo para quitarse el sombrero pues te parece que pasemos a uno de los audios venga el de Israel hola Israel hola vandalorianos aquí Israel una semana más desde Bilbao pues yo la verdad que no soy muy fan de la saga Assassin's Creed pero sé que Ubisoft hace muy buenas recreaciones de lugares emblemáticos de ciudades y entonces yo pensándolo un poco y barriendo para casa si hiciesen un juego basado en la ciudad de Gotham City o en el planeta de Narsada de Star Wars me lo compraba fijo lugares oscuros callejones neones me lo compraba fijo venga chicos buen trabajo un saludito desde Bilbao agur pues yo te prometo Alberto que pensaba que iba a decir uno ambientado en Bilbao con el gubengen y todo barriendo para casa claro pensaba que iba a decir algo así o San Sebastián o yo que sé o Zaraud o lo que sea pero bueno ahí estaba Israel Israel gracias por tu mensaje y algún otro que tengas en iVox si si tenemos el de Sergi Sánchez que dice un Assassin's Creed en la segunda guerra mundial misión final mata a Hitler esto no es muy bueno porque también estaría estaría guay si era como una especie de de como sería malditos bastardos ¿no? como una revisión una revisión histórica también tenemos el comentario de Richie Bolas que dice me gustaría ver la Roma de las legiones de Trajano expandiendo el imperio saludos vandalorianos eso también estaría guay un Assassin's Creed ya pues un poco más con las legiones romanas y con todo lo que todo lo que implicó el imperio romano y de hecho José Garry sigue también por ese estilo porque nos dice que le encantaría ver un Assassin's Creed en Roma una Roma bien recreada es cierto que ha jugado alguna que otra vez esta ambientación la ambientación en Italia en la saga sobre todo en los primeros juegos pero ahora con la nueva tecnología y con las nuevas consolas y con todo lo que son capaces de hacer a nivel arquitectónico sería una auténtica pasada de hecho Garry también nos dice que sigue fantaseando con un juego ambientado en la primera guerra mundial al estilo Splinter Cell esto también estaría guay ¿no? un juego más de sigilo más narrativo más cinematográfico más al estilo por ejemplo de los juegos de Playstation y también nos deja aquí una curiosidad le encantaría ver un Assassin's Creed pero de gestión imagina esto ¿no? un poco que mandas tú a los asesinos de un lado a otro a la hora de distribuir cómo quieres cambiar los sucesos históricos o luchar con los templarios en un lugar o en otro una especie como de gestión un juego de gestión eso al ver que ya lo tenía la Assassin's Creed la hermandad la hermandad sí que ibas tú mandando por ahí a asesinos a misiones y ibas consiguiendo dinero estaba chulo esa parte y tenía también como una pelea o una lucha entre ciudades como que ibas conquistando territorios de una u otra tenías ese elemento no sé si era la hermandad o era en Revelation esto ¿no? es que es verdad como la saga es curioso esto también daría para un artículo se ha ido reinventando poco a poco con elementos jugables y ya no solo hablamos de pilotar o conducir ¿no? un barco que eso también creo que revolucionó mucho la licencia sino ese tema de gestión es curioso oye a todo esto ya que ha intervenido Jorge ¿tú cuál sería la ambientación que más te gustaría o que repitieran o que tocaran dentro de un Assassin's Creed? pues quizás algo con los aztecas o los mayas ¿no? puede ser súper chulo ahí con las selvas y no sé puede ser una ambientación y muy original no hay demasiados juegos con esa ambientación a menos de gran presupuesto y creo que estaría estaría chulo me gusta me gusta bueno pues vamos a pasar a escuchar a Daco y vete preparando ya algún comentario más si tienes y sobre todo la próxima pregunta la que va a reinar en los próximos días como Shirley pregunta aquí en Bandal Radio Adaco hola hola bandaleros aquí Adaco una semana más para dar la respuesta a la Shirley pregunta y bueno respecto a Assassin's Creed yo soy muy clásico en este aspecto y me gustaría que se hiciese la ambientación de la Inquisición Española como ya hicieron con la película que aunque se llevó muchas críticas oye a mí me gustó las cosas como son y hostia la verdad que molaría mucho la lucha templarios y Asasins de esa época venga nos vemos bandaleros otra que también me apuntaría me encantaría me encantaría yo también lo estaba pensando digo será muy 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 interesante yo no solo como una forma de conocer el pasado sino el mismo tipo porque creo que es una ambientación interesante de cara también a un videojuego creo que puede dar puede dar bastante juego y nunca mejor dicho ya para finalizar tenemos el comentario en iVox también de MikeCity que dice oye pues muy bien el suplente Jorge de la Fuente eso ha sido ha sido muy bueno esta semana también se ha echado en falta en el ya verás y bueno ya hemos cumplido los deberes Mike no te preocupes que seguimos ahí en la lucha muy bien también el nuevo fichaje en relación a nuestro compañero Manu que estuvo la semana pasada hablando de la saga me encantó escucharle lo hizo muy bien tiene que volver aquí jefe de reacción Jorge ¿y algo más? sí sí dice que respecto a la Shirley pregunta no es mucho esta saga pero dice que le molaría uno ambientado en un futuro cyberpunk en una colonia espacial pues si es verdad que la saga poco a poco ha ido abandonando un poco esto del presente del futuro y ha ido por otros derroteros y no estaría mal un Assassin que rompiera por completo los esquemas y decidiera viajar al futuro presentarnos algo con algún descendiente un tatatara tataranieto como sea de alguno de los protagonistas que esto también le gusta mucho a Ubisoft jugar con la con la drama que es un auténtico caos ya a día de hoy el lore de Assassin's pero bueno estaría bien estaría bien pues nada que nos queda la pregunta que lanzas como próxima a Shirley a ver ¿qué se te ha ocurrido? pues mira ya que hemos hablado del cambio estético de Playstation 5 me gustaría que la pregunta a Shirley de los próximos días de la semana que viene es no es otra que ¿qué pensáis de los rediseños slim de las consolas y cuál de todos ellos de todos los que hemos visto a lo largo de la historia de los videojuegos y las consolas es vuestro preferido así que más allá de que pensáis opináis del cambio de Playstation 5 quiero que habléis de los rediseños slim de las consolas y cuál es vuestro preferido ya sabéis y creo que va a ser curioso porque vamos a a viajar un poco al pasado vamos a ver cambios estéticos cambios funcionales puede molar ya sabéis tenéis varios caminos varias opciones para contestar una de ellas es iVox ponéis el comentario y lo leemos en el programa otra de ellas es en los comentarios de Vandal cuando se sube la noticia de que se ha subido el programa a las diferentes plataformas y otra de ellas quizá nuestra preferida porque no vamos a negarlo porque la verdad las cosas os escuchamos como os expresáis nuestra voz lo original es que sois muchas veces a la hora de presentarlas es el mensaje de audio de unos 20-30 segundos que podéis mandar a radio arroba vandal punto net así que ya sabéis muchos caminos para una misma pregunta y ahora que dices esto se me está viniendo a la cabeza algo que no sé si también lo he soñado pero me parece que dijo algo Jorge Jorge no Rubén sobre que en el mes de octubre bueno por Halloween no solo limitarlo a octubre pero por Halloween haríamos algo especial con la Shirley pregunta y todos aquellos que mandaran un audio lo que sé no sé si sortear juegos de miedo que estén de actualidad de esas cosas que hace magia que hace Rubén bueno por si acaso participad que nunca está de más y si al final se hace algo alguna acción pues mejor que mejor lo digo porque es que me suena mucho el tema de Halloween pues nada Alberto te queda algo más que contarnos quieres cantar decirnos como vas a disfrutar de ese concierto cuando te metas en la sala de cine y veas ahí en grande a Taylor pero bueno eso ya no lo contarás la próxima semana de momento descansa si tienes largo puente un abrazo muy grande y cuídate hasta la semana que viene José un fuerte abrazo adiós oye y si te gusta Streets of Rage no te vayas porque la canción que nos piden al final es muy movida y tiene que ver con la última edición a ver si está aquí ha vuelto Fran Gematas hola buenas no sé si ¿qué te ha pasado? ¿te has caído? yo te he mirado digo ¿dónde está Fran? ¿se ha ido? no, no, no el ordenador que se le ha ido la flapa durante como a mí en los últimos minutos vale vale oye Fran que la próxima semana oye ¿tú cómo vas a celebrar Halloween? ¿te vas a poner el pelo de colorinchis o no? ay pues mira lo mismo al momento otra vez ¿qué? ¿te imaginas? con unas castañas desasasadas ¿en el pelo dices? no, no en el pelo no en la mano si si es en el pelo mira no te voy a decir lo que me parecería pero es una imagen que espero quitarme de la cabeza porque ahora la tengo vale no, no, no no, no Fran un abrazo cuídate venga un abrazo para todos y hasta luego y Jorge la próxima semana es otra de esas citas importantísimas dentro de la historia de Bandal Radio porque se acercan juegos muy top como diría Fran topísimos pues sí la semana que viene los análisis de Super Mario Bros. Wonder y de Spider-Man 2 que fuerte oye y cambiando un poco de tema ¿tú qué recuerdo tienes del primer Streets of Rage? bueno, bueno, bueno me chifla ese juego tanto el 1 como el 2 porque es que me encanta la música son de esos juegos que me embrujaban por la música son muy divertidos evidentemente con todo el beat'n'up pero tienen ese especial que no tiene ningún otro beat'n'up de la historia que es la música de Juzo Koshiro que es alocinante vamos no me he cansado nunca de jugarlos por eso por la pedazo de música que tienen me parecen dos juegos que tienen mucha magia oye, ¿qué tal el 4? que a ver intervino el Juzo Koshiro pero que es el principal compositor musical de la serie pero también estuvo trabajando con otros como Olivier de Rivier entre más ¿qué te ha parecido la banda sonora del 4? bien pero no tan buena como el encanto ese que tenía la de los originales pero bastante apañadita y el juego muy bien cualquier tiempo pasado bueno, oye Jorge Cano muchísimas gracias por todo una vez más gracias por la semana pasada un abrazo muy grande y nos escuchamos dentro de unos días ¿vale? vale, hasta la semana que viene chao digo esto de Streets of Rage evidentemente ya lo habéis adivinado seguro porque Eggman que no es la primera vez que nos pide una canción ni tampoco la primera vez que participa en alguna Shirley Pregunta creo recordar que vamos que es un amigo fiel del programa que va con nosotros unas cuantas temporadas primero me dice ojo eh porfi y leo textualmente que suene de fondo durante esta introducción es decir lo que voy a leer el tema character select de Streets of Rage o Streets of Rage y yo a mí me lo dicen y tus deseos son órdenes para mí ahí está de fondo dice Eggman en el correo feliz semana Vandal Believers soy Eggman y quiero haceros una petición musical hay una saga que se caracteriza por tener ritmazos en todas sus entradas desde 1991 pero que cayó en el olvido con la entrada de las consolas con gráficos 3D resurgió de sus cenizas hace unos años hablo de Streets of Rage 4 un grandísimo yo contra el barrio y nunca mejor dicho que recomiendo a todo el mundo el tema es They Are Back sí amigos están de vuelta y esperemos que se quede mucho tiempo un saludo y muchas gracias por informarnos y entretenernos cada semana bueno gracias a ti por elegir temazos o sea es una excusa perfecta para poner temas que nos apetece mucho escuchar pero sabéis desde hace temporadas que sois vosotros los absolutos reyes y reinas de esta parte del programa donde elegís las canciones que queréis escuchar el Streets of Rage este 4 del que hablábamos fue lanzado en 2020 la banda sonora participan las personas que hemos comentado con Yuzo Koshiro a la cabeza el compositor principal de la serie con lo cual lo que está sonando de fondo no tiene ningún desperdicio pero lo que viene ahora el They Are Back han vuelto la traducción tampoco tiene ningún desperdicio es uno también de esas situaciones uno de esos momentos donde os digo aquello de eh subido el volumen que lo vais a pasar bien suena muy bien y seguro que lo vais a disfrutar yo con esto me despido y espero que la próxima semana contemos de nuevo con vuestra complicidad un abrazo de José de la Fuente adiós chau y chau y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video